Hoy tenemos un bonito trabajo de reciclaje. Vamos a reciclar una caja de zapatos y la vamos a convertir en una preciosa caja para guardar cositas o para regalar. Con cinta de carrocero o cinta de pintor vamos a tapar las esquinas de la caja y cualquier imperfección que pueda tener. Algunas cajas de zapatos tienen un circulito y en esta concretamente el circulito de madera que viene recortado estaba dentro. Así que lo voy a pegar con pegamento en su sitio. Si en el caso que tu caja tenga un circulito y no esté dentro, haz un circulito de papel o de cartón duro y lo pones en el sitio donde esté el hueco. Vamos a poner un poquito también de cinta de carrocero para asegurar el circulito en su sitio. Continuamos sellando todas las esquinas de la caja. Si quieres también por dentro las puedes sellar. Ya tengo mi caja sellada todas las esquinas y por dentro también la he sellado. Y ahora vamos a pintarla con pintura a la tiza de color marrón. Pintamos la caja por dentro y por fuera. Una vez esté completamente pintada la dejamos secar. A continuación voy a utilizar este sello que compré en Aliexpress de la tienda Alina Craft y que hace un dibujo de cesta de cesta de mimbre. Con pintura acrílica blanca y un rodillo voy a extender la pintura sobre el sello para marcar este dibujo en la caja de zapatos. Voy marcando el dibujo de la cesta, el dibujo del sello, por los laterales y por la parte de arriba de la caja. Vamos aplicando pintura en el sello y vamos aplicándolo por todas las superficies de la caja. Para hacer el decoupage voy a utilizar esta lámina de una de mis colecciones de papel soft o papel japonés, de la cual podemos recortar por separado muchos de los elementos. El papel soft es un papel de arroz muy finito que podemos recortar con una servilleta, con un pincel y un poquito de agua. La diferencia de este papel con la servilleta es que este papel no tiene capas por detrás. Es un papel muy finito pero a la vez muy resistente. No se arruga cuando hacemos el decoupage y podemos levantarlo y reposicionarlo sin miedo a que se rompa. Vamos a recortar por separado cada uno de los elementos del papel. Ya tengo recortada lo que es el papel y ahora vamos a hacer el decoupage. Con pegamento para decoupage y un pincel ancho y plano vamos a ir pegando el papel en la superficie de la caja. Aplicamos el pegamento suavemente deslizándolo bastante cargado de pegamento y ya os digo este papel no os preocupéis porque no se arruga y si en el caso que se os arrugue podéis levantarlo un poquito y volver a colocarlo sin miedo a que se rompa. Vamos a decorar toda la caja con los trocitos de papel que hemos recortado. Por supuesto si queréis utilizar servilletas no tenéis ningún problema. La técnica es básicamente la misma. Como me han sobrado dos trocitos de papel los voy a poner en el fondo de la caja. Ya que la caja la había pintado también por dentro pues la podemos decorar. Con cera dorada o pintura finger vamos a decorar la esquina de la caja. Vamos a dar un toque de brillo con el dorado. Para decorar los bordes de la caja voy a utilizar esta cinta de encaje de algodón que voy a pegar con pegamento block. Vamos a decorar con ella todo el contorno del borde de la tapa. Para sellar todo el trabajo vamos a concluir con una capa de barniz. Yo estoy utilizando el satinado pero puedes utilizar el que más te guste. El brillante, el mate, el super brillante, lo que más te guste. Y aquí tenemos nuestra caja terminada. ¿Veis qué bonita? Bueno, espero que os haya gustado. Si es así dejadme un comentario, dadle al like y no olvidéis compartir este trabajo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.